Guillermo Incer, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, lamentó que los presos políticos tengan que recurrir a protestar por su liberación, sobre todo atentando contra su integridad física, puesto que se encuentran algunos en huelga de hambre desde el 18 de enero. Es una situación delicada, tenemos información de que hay entre 11 y 12 presos políticos que están en huelga de hambre en la modelo, los están obligando a tomarse fotos, como que están comiendo, como que están siendo atendidos por médicos, ellos están en señal de protesta por esta obligación que les están haciendo aparentar algo en lo que no están de acuerdo. Su llamado es a nosotros, a la población nicaragüense, a que elevemos su voz aquí afuera, por lo que ellos pueden decir desde allá adentro, y también exigiendo al gobierno el cese de la represión y su liberación definitiva. Guillermo Incer también se refirió a la necesidad de que hayan elecciones adelantadas para buscar un cambio en nuestro país. La demanda de elecciones adelantadas nosotros no la vamos a levantar nunca, aquí estamos el pueblo en agonía, por lo tanto mientras más tiempo pase el régimen en el poder, esta agonía no se va a terminar y por eso no vamos a dejar de pedir elecciones adelantadas. La represión para escarcelados y para ciudadanos que exigen sus derechos no cesa, para familiares de presos que vienen a acompañar a su gente aquí en los juzgados no cesa, y esta situación no va a cesar mientras la dictadura esté en el poder. Esta semana hay reuniones con sectores sociales, sectores de víctimas, asociaciones de familiares de víctimas, también hay una reunión con el periodismo independiente, la idea es ir complementando los esfuerzos que se han hecho con sectores políticos, ahora con sectores sociales, hay algunas organizaciones que ya han mostrado su interés en participar en la coalición y otras que han pedido tiempo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.